¿The Curse Isle en decadencia? Y bueno, es un tema que está en tendencia, he visto videos de algunos creadores que han dicho esto, y bueno, es totalmente respetable el punto de opinión, pero a ver, aclaremos algo, The Curse Isle no está en decadencia en sí, y bueno, no vamos a decir que el juego está en decadencia porque no ha recibido una actualización desde hace 3 semanas, vamos, hemos recibido demasiadas cosas, entre ellas, colores más realistas, un par de dinos nuevos, mecánicas anteriores como fue la de pescar, ¿vale? y bueno, algunas que otras cosas entre bufeos y nerfeos dentro del juego, y obviamente, hablando también de la personalización, y hablando de los nuevos dinos que agregaron que fueron el Tiresino, Concavenator y Deino Keirus, entonces, ¿dónde está la decadencia? Aquí no hay decadencia en este juego, la verdad que no, pero bueno, no todo es miel sobre hojuelas, hay un punto muy grande aquí en contra, repetitivo, así es, así como lo escuchan, The Curse Isle no es tan decadencia, pero lo que pasa es que el juego es muy repetitivo, y es que vamos, entras un servidor, creces tu Dino, te unes a un rebaño, con suerte no te eliminan, después haces un PvP a muerte, y bueno, te eliminan, te sales, vuelves a entrar, creces, consigues un rebaño con suerte, y se repite la cadena, se repite lo mismo, Y es de ahí donde sale el término, un juego repetitivo, y bueno, muchos dirán, bueno Alex, pero es que yo hago misiones y así no me aburro, totalmente entendible, pero que pasa cuando consigues todos los dinos que has querido, bueno, ya se acaba, ¿no? Se acaba la idea del juego. Así que, decir que The Curse Isle es un juego en decadencia, para mi es un completo error decirlo así, y es que bueno, la mejor palabra sería un juego repetitivo, y es que como lo dije antes, vale, las misiones que tenemos ahora, la verdad que son demasiado, por así decirlo, aburridas, y bueno, las misiones en sí siempre son las mismas con diferente Dino, Crecer 30 minutos, crecer completamente con un Dino, crecer 10 minutos, o sea, todo se basa en crecer, 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 y crecer, y bueno, ¿qué pasa aquí? Te aburres, porque vamos, supuestamente el juego en sí tiene las misiones para generarte ingresos a tu cuenta, pero también para que el juego no se vuelva repetitivo, pero ¿qué pasa aquí? Sí, madre mía, que cuando te tocan una misión de crecer 10 minutos con Coelophysis, crecer 30 minutos con Raptor, hermano, eso es un dolor de cabeza, la verdad que el juego se basa en sí en crecimiento, ¿vale? Entonces, ese es el problema de The Curse Isle, que se ha vuelto repetitivo, que no, en sí en sí, el juego está muy bien hecho, está bien estructurado, tiene modelos, la verdad que son muy buenos, realistas, a mi parecer, tiene un mapa decente, no con tanta vegetación y detalles, pero está muy decente, está muy bueno, no voy a decir que no, la verdad que está muy bien, casi no tiene bugs el mapa, uno que otro, ¿vale? Así que, por ese lado, está muy bien The Curse Isle, recibe actualizaciones, desde hace unas 3 semanas no recibe actualizaciones, pero, hey, no por eso vamos a quemar las oficinas o donde desarrollen The Curse Isle, claro que no, ¿vale? ¿Por qué? Por el simple hecho de que en un tiempo de un mes nos agregaron colores realistas, nos agregaron 3 dinos nuevos, ¿vale? Y muy cerca de ese tiempo también nos agregaron el sistema de personalización, entonces, gente, a ver, no está en decadencia, un juego en decadencia también incluye el abandono de los desarrolladores, que fue lo que pasó con ArcMobile, entonces, el juego este no está en decadencia y no está olvidado por los desarrolladores, ¿vale? Así que, tranquilos por este lado, y bueno, chicos, lo que sí se ha vuelto es repetitivo, y ya está, y yo sé que a ti te aburre estar jugando y jugando y jugando y jugando y hacer lo mismo, entrar, un rebaño, hacer PVP, que te eliminen y crecer, y la verdad que es totalmente entendible Y bueno, yo lo que normalmente hacía era hacer eventos o torneos con suscriptores, hice un par de eventos con suscriptores y la verdad que fue un éxito, y bueno, el premio siempre eran gemas, y bueno, ¿qué más podía ofrecer yo, verdad? Pero llega un punto donde es repetitivo, ¿por qué lo digo? Porque imaginen, organizar un torneo, yo solo, para 30 personas, créanme que es más difícil de lo que parece Ojalá solamente fuera decirle a un par de personas, entren y hagan PVP, ¿vale? Y ya está, porque no era así, se tenía que organizar, muy difícil Entonces digamos que Tecurse Isle no se presta tanto para crear contenido así, ¿vale? Ya que el único contenido de Tecurse Isle que se puede crear es supervivencia, noticias, gameplays, migraciones y ya está De ahí en fuera no hay más que hacer, no hay eventos originales de Tecurse Isle, ¿vale? Los cuales sería bastante genial, pero lastimosamente no los hay, chicos Entonces, el juego llega a un punto donde sí se vuelve aburrido, la verdad, lo estoy diciendo con todo respeto aquí a los fans de Tecurse Isle, a mis suscriptores Al desarrollador del juego que le tengo demasiado respeto, lo estoy diciendo de la mejor manera, el juego se vuelve aburrido y repetitivo, ¿vale? Pero es rotundamente mal decir que el juego está en decadencia, porque en decadencia, más que nada se refiere a que es un juego que está en caída libre Que ya casi nadie lo utiliza, y la verdad que no, Tecurse Isle es muy famoso y muy utilizado Así que chicos, chicos, no digamos que es un juego de decadencia, simplemente se ha vuelto repetitivo y siempre es lo mismo Y la verdad chicos, que yo no sabría qué más pedir con los desarrolladores La verdad gente, llega a un punto es cierto donde ya no sacan actualizaciones Pero como lo dije antes, sacaron una bomba de actualizaciones, dinos, colores realistas, sistema de personalización, el de pesca Se vinieron sacando cada tres semanas actualizaciones, actualizaciones, actualizaciones Entonces quizás estén tomando unas vacaciones o estén trabajando en algo Porque créanme, cuando un desarrollador tarda demasiado es porque estás trabajando en algo En un juego tan activo como lo es Tecurse Isle Entonces seguramente por ahí nos estén preparando alguna sorpresa, por así decirlo Quizás algún dinos nuevo Pero la verdad es que yo ahorita, yo ya no espero dinos nuevos dentro de Tecurse Isle Sino nuevas mecánicas, quizás una actualización de la interfaz o algo así por el estilo Pero como tal chicos, toca esperar gente para ver qué sorpresita nos traen los desarrolladores Ya tenemos tres semanas Así que bueno, o se tomaron vacaciones o nos van a traer alguna bomba de actualización Que va a romper otra vez el entusiasmo de jugar Tecurse Isle Porque al momento se ha vuelto súper mega repetitivo Y bueno, los suscriptores esperamos Y obviamente también los fans de Tecurse Isle Y obviamente los usuarios más que nada, los más activos Esperan una bomba de actualización ¿Vale? Para que el juego no esté repetitivo Porque si el juego sigue así, podría llegar al camino de la decadencia Y ahí sí podríamos decir, es un juego en decadencia Pero por el momento no lo podemos llamar así Simplemente se ha vuelto muy monótono, por así decirlo Y repetitivo ¿Vale chicos? Pero en fin gente, esta es mi decisión Y yo quería hablar de este tema porque muchos lo decían Oye Alex, pero que puedo hacer en Tecurse Isle Y yo les decía, bueno Edwanten, hagan misiones o algo Pero llega un punto donde es mejor dedicarle un video Y de paso aclarar que la mejor palabra de decirlo es Un juego repetitivo Y no decir en decadencia Porque sinceramente no lo está No hay que asustarnos No hay que generalizar de más No hay que decir que Tecurse Isle ya está abandonado Cuando la realidad es que no La comunidad no lo ha abandonado Tiene una comunidad muy grande y muy fuerte ¿Vale? Así que el juego en una o dos semanas No va a caer, no va a caer en decadencia Simplemente se ha vuelto repetitivo Y a algunas personas les aburre Y es totalmente entendible No hay tanto que hacer más que crecer y eliminar Crecer y eliminar Y es todo lo que se puede hacer Pero bueno chicos El video ha llegado hasta aquí Espero les haya gustado No olviden suscribirse Ativar la campanita de notificaciones Y esperar noticias de Pangea Primal Edge Que ya está a la vuelta de la esquina La versión beta para que nos ayuden ¿Vale? Y bueno voy a dedicar un videito así Hablando sobre la versión beta Para que entiendan un poquito más Del contexto de lo que va a ser la versión beta Yo soy Alex Susana Play Como me conozcas Nos vemos en otro video Y hasta la próxima Chau chau